¡Eh! ¡Que vamos a esquiar! Nozomi es el tren que va a Kioto, y Chubasa el que va a Yamagata. Nosotros vamos a un sitio diferente, así que no iremos en... Eh, eh, como decía, estamos a punto de montar en el tren. Os pido por favor que intentéis no molestar... ¡Callaos ya de una vez y prestad atención! ¿Eh? Por favor, siga. No da igual, pasará lo que tenga que pasar. Guión. Le dice a su mujer que es un viaje de negocios y se va tres días con su secretaria. Menudo pícaro está. Bueno, no importa. Mientras estén tranquilitos... ¡Uf! Me ha empezado a doler la cabeza. Voy a doler... Oye, guapa, aquí. ¿Sabes hacer bocatas de queso? Porque hay gente que no tiene ni idea. ¿Eh? No pasa nada. ¿Cervezas? ¿Ganchitos? ¿Zumos? Venga, Shin-chan, siéntate bien y estate quieto de una vez. ¿Eh? Para una vez que subimos al tren, menudo rollo. Vale, pues te leeré la mente mientras lees el libro, si no te importa. ¡Inosuke! ¡Él estaba... ¿Kasama? Shin-chan está bien tranquilo jugando. Pero... Pero... Venga, vale, ya está. No armes. Digo, pero deja eso de una vez. Eres muy buena persona. ...para el carnaval sin hacer ningún tipo de ruido. Pero, Kasama, en el carnaval hay chicas en Taka que andan así por la ciudad. ¡Para! ¡Para! Monopoly. ¡Ah, lo conozco! ¡Vamos a jugar! ¡Pero no es el tablero de verdad, burro! ¡Con eso no se ven las casillas! ¿Pero en qué habíamos quedado? A ver si gritamos menos, Kasama. ¿Quieres jugar conmigo? Yo no. Pero ya que parece que tú lo deseas tanto... ¡Los de mandar lo que quiera al que ha perdido! No hace falta que te enrolles. ¡Vamos! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Piedra, papel, pedaz, detalles! ¡No me meto en la situación! ¡Compréndelo, Kasama! ¡Haz lo que quieras! ¡Eh! ¡Eso era mío! ¡Haz de... gorila! Es lo mismo, de algo diferente. ¡Chi, chi, chi! Tú serás una hembra embarazada de tres meses... ...y que sufren ausias matutinas. ¡Esperadme! Sí, esto está lleno de días buenos. En cualquier momento puedo tropezar con alguno, aunque haya... ¡Ey! ¡Hola, guapas! ¿De dónde venís vosotras? ¿Dónde os habéis conocido? ¿Sois amigas del trabajo o de un club de esquí de la uni? La clase de esquí va a empezar enseguida. Ni se te ocurra apartarte del grupo, sino su qué. ¿Entendido? Lecciones de esquí con un profesor. Lecciones de esquí con un profesor. Prestad atención. Quiero que tengáis algo muy en cuenta. Todos paticortos. ¡Qué pena! Eso es todo. Gracias. Ha sido una charla muy enriquecedora. La tendremos en cuenta todos. Los grupos los dividen así. ¿Cómo sabe este que yo tengo el ombligo salido? Además, tampoco lo tengo tan salido. Solo un poquito. Buena suerte. ¡Uy, qué bien! Si está Ken en mi grupo es que este es el de los... ¿Y ahora qué? Bien, voy a presentaros a nuestro profesor de esquí... ¡Muchas gracias! Es un hombre. ¡Qué rabia me da! Todos en fila india y adelante. ¿Lo pilláis? ¡Lo pillamos! Para que no te vayas a hacer de las tuyas, que te conozco. Venga, no te desvíes del resto. Vale. ¡Qué molada! ¡Allá voy! ¿Quién es ese niño, Maki? Ni idea. ¡Más deprisa! Vale. ¿Qué no? ¿A qué ha venido eso? No lo sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sinosuke ha desaparecido? Lo siento mucho. Le estaba controlando con cuidado, pero se fue cuando no estaba mirando. Bien, vayamos a buscar. ¡Ánimo, chicas! Nosotras podemos, que no se diga. Vale. ¡Ya! ¡Esperadme, chicas! ¡Buen trabajo, chicas! Hemos terminado por hoy. Ya podemos ir a descansar. ¡Muy bien! ¡Sí! Bueno, calma, tranquilos, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Parece que se ha perdido algún niño de la guardería. Señorita, nosotros volvemos a buscarle. Lo encontraremos. Muy buena idea. ¿Qué pasa? Menos mal que estás bien. Cuanto me alegro, sin chica. ¿Por qué me pellizcas? Gracias. ¿Eh? ¿Problemas? ¿Pero qué pasa? No me entero de nada. No me mires, Kazama. ¿Con qué mes? Ay, qué gustito. Sí, esto te deja. Vamos a espiar el baño de las mujeres. Ya salió la excepción. Espiar el baño de las mujeres es delendable, sinosuke. Así que ni se te ocurra mirarme. ¿Has entendido? Está claro. Vamos a espiar el baño de las mujeres y nos hemos pasado de tiempo. Ahora estamos descansando. Pero bueno. Señor director. ¿Qué? 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 ¿Qué faltaba? Y se supone que es usted el responsable de educar a los niños. Que no, que intentaba convencerle para que no mire. Escúchenme, por favor. Háganme caso. Es un malentendido. ¿Nocentes son estos pequeños? Guión. Jefe. Escrito por nene. ¿Has matado a su mujer? ¿Qué mentira le ha contado esta vez? ¡Oh, Sakurada, que has bebido demasiado! ¡Sinosuke! Tienes que comerte todas las verduras de los platos. El plato, las verduras, tienen muchas vitaminas. Pero es que estas no son mis verduras. Vamos a ver, Kazama. Si están en tu plato es que son tuyas. Esto es todo por hoy. Aunque estemos de excursión, sé que estáis cansados. Así que ahora toca dormir, ¿vale? Pero si la noche es... Ya no nos queda energía para eso. El director no tiene energía de noche. ¿Qué tiene que ver el polen? No puedo dormir. Sinosuke, oye, ¿qué es...? ¿Por qué estáis todos en mi cama? No puedo dormir. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Pero qué cosas tienes, Shin-chan? Uy, casi me olvido de comprar un regalo. Tú compra, compra. A mí no me espera ni el gato. Y esto es todo por hoy. ¡Adiós! ¡Hasta pronto!